¿Saben qué? Me pregunto muchas veces que por qué este coche es gratis en... Bueno, no gratis, sino que lo puedes comprar con la moneda del juego de Forza Horizon 5 y por qué en The Crew lo pusieron exclusivamente de Life Summit. Eso a veces no me lo entiendo yo. Y sí, yo sé que mucha gente va a decir, bueno, la Life Summit le da el toque a The Crew, ¿no? De que tengas que esforzarte para conseguir algo. Es una pregunta que me estaba haciendo ahorita porque, pues bueno, me encuentro con el Lamborghini Huracán Performante. Ya lo quería comprar, ya que es uno de mis coches favoritos. Y pues aprovechando que no lo tengo en The Crew 2, pues dije, vamos a comprarlo acá en el Forza Horizon 5, ¿no? ¡Ojo, ojo! 300 kilómetros por hora, ¿eh? Más que nada voy a ver este... pues algún ajuste personalizado que haya por aquí. Pues no hay nada, ¿eh? No tengo ni la menor idea. A lo mejor sea este el mejor. Vamos a ponerle este. No lo sé si sea bueno. No tengo idea. No le sé a Forza. Así que, mira, nada más le ponemos ese y vamos a darle. A ver, que tal vez dicen, ¡ay, no me gusta Forza! No me gusta el Forza Horizon 5, ¿no? Pues no pasa nada. Tú simplemente deja tu like y es como si me apoyaras de siempre, ¿vale? Así que deja tu like, pana. Deja tu like porque me apoya bastante. Y mira, le voy a poner un color así como este, mira. Clarito, así mira, clarito. Mira, se ve bonito así, men. No sé por qué en mi mente se ve bien. Aquí me encuentro ya en una carrera callejera Bosque del Sur. Me encuentro con este huracán performante. Dificultad primero. Vamos a tocarla porque ando un poco medio manco. No he jugado ya. Así que vamos a guardar y continuar pues para ganar, ¿no? Obviamente tenemos que ganar con el huracán performante, men. Si me pones muy hábil, ando muy manco. O sea, ando muy manco. Debería haber una dificultad que diga muy manco para que literal puedas correr bien. Ok, vean el color que le puse a mi huracán Evo. Mi huracán Evo, ya iba a decir. Oh, oh, cuidado. Perdón, señor, perdón. Andaba mostrando el auto, señor. Señor Vulcan, perdóneme, discúlpeme, Vulcan. El Vulcan me encanta, ¿eh? Y le puse un color verdecito así como pistache al huracán performante, ¿vale? Ya iba a decir Evo. El Evo también está, pero desgraciadamente es coche del pack, ¿no? Del pack de autos. Ya saben que aquí este Forza tiene su pack de autos y todo el Pets, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Pues bueno. Vamos a adelantar a este... ¿Cómo se llama? De ahí quién sabe qué. No alcanzo a ver. No alcanzo a ver, de verdad, ¿eh? Vamos a ver si le ganamos. ¡No! No, hermano, estoy bien manquísimo. Continuar aquí. Vamos a darle. Continuar aquí. Ahora sí, frenamos. Frenamos con anticipación. Pero mira, ¿what? Va bien el coche, ¿eh? Va bien. Hasta eso creo que va bien el carro, ¿no? El que es malo soy yo, obviamente, ¿no? Porque pues soy malísimo en este juego. Ya se la sandwich, ¿no? Vale, pues a ver si puedo alcanzar a los compadres de acá adelante. A ver si puedo. No, otra vez me voy al carajo. ¡Oh! Pero, ¿qué hice ahí? No sé ni qué hice ahí, la verdad. Tenemos un Lotus Evilla, ¿no? ¡Ay, no, hermano! Otra vez me fue al carajo. O sea, es que de verdad. Ya me han dicho mucha gente que este juego no es de ir loco como de Criu, ¿no? Tienes que ir un poco más calmado. Un poco más calmado. Sí, señor. Mira, un Lotus Evilla. O Evija. O Evija. No sé cómo se diga. Vale, ya casi ganamos, ¿eh? Ya casi ganamos. Adiós, hasta luego. Sí, ya sé que no va a faltar el que me va a decir. Ah, tu canal es de autos y no sabes de autos. Pues sí, pana, no sé de autos. Discúlpame la vida, men. No, mi plan no era que me supiera todas las marcas de autos, la verdad. Solamente era jugar juegos, pero bueno. Me aprenderé las marcas, chicos. Se los prometo de corazón. Y hemos ganado con el Performante. Sí, señor. Ganamos con el Lamborghini Huracán Performante 2.39. Buen tiempo, buen tiempo. A pesar de que somos unos malardos, somos unos buenardos también. Y bueno, chicos, pues esto fue el Lamborghini Huracán Performante. Que pues ya saben que en The Crew pues está la Light Summit. Ya lo sé, chicos. Ya lo sé que la Light Summit es el toque de The Crew y está bien. Está bien que pues haya coches exclusivos, que tengas que echarle ganitas y tal. Se viene más Forza Horizon 5. Así que atentos los jueves porque es cuando subo Forza Horizon 5. Y pues bueno, esperemos conseguir ese BMW M4 hoy en directo en la plataforma morada. Aquí te la dejo en pantalla. Y nos vemos hasta la... ¡Ay, casi me sale un 360, loco! ¡Casi!